¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa estrategia consiste en tener un acercamiento más directo, más de acompañamiento, principalmente con pequeños productores, medianos productores y productores de agricultura campesina, familiar y comunitaria, para ayudar a identificar, a prevenir y a mitigar los impactos que estas plagas puedan generar en esos sistemas productivos. En todo el territorio nacional se focalizan las regiones, se identifican y priorizan las comunidades que necesitan de estos planes de prevención y mitigación. Con ellos se hace un acercamiento sistemático y periódico. A nivel nacional estamos identificando algunas comunidades, generalmente comunidades que han sido sometidas a algún grado de vulnerabilidad social, política, económica, que presentan graves riesgos fitosanitarios. El plan estratégico busca lograr dos objetivos, el mejoramiento de la condición sanitaria y así disminuir las afectaciones en los sistemas productivos, también enriquecer las capacidades técnicas de los productores. Si un productor está preparado para enfrentar las crisis fitosanitarias, él mismo podrá gestionar los riesgos en el futuro. La comunidad puede ser agrícola, pecuaria o agropecuaria, a la que nosotros estamos acercándonos. Entonces nuestra estrategia se llama estrategia de extensión zoo y fitosanitaria, porque abarcamos los dos sistemas productivos. En este momento tenemos aproximadamente 340 comunidades identificadas a nivel nacional a lo largo y ancho del país, y sobre todo con comunidades, como lo mencionaba, comunidades étnicas, municipios PEDET, zonas de reserva campesina que presentan algún grado de vulnerabilidad. Si los pequeños o medianos productores de Colombia enfrentan problemas sanitarios en sus cultivos o sistemas pecuarios, pueden acudir a las gerencias seccionales en cualquier departamento y buscar asesoría y acompañamiento. Actualmente el plan fitosanitario se trabaja de manera articulada con más entidades. Muchas veces como entidades hacemos cosas desarticuladas, de pronto no llegamos, llegamos a las mismas comunidades pero de forma individual. Entonces queremos a través de esta estrategia formular unos planes de trabajo elaborados conjuntamente con la comunidad y poder llevarle a quien necesita trabajar con el SENA, trabajar con ADR, trabajar con las alcaldías para poder llevar unas soluciones conjuntas desde toda la ruralidad. Acudir a una autoridad fitosanitaria puede ayudar a mejorar la rentabilidad de las producciones al reducir los riesgos de pérdida de cosecha. El impacto económico es fácilmente previsible cuando disminuimos el impacto de las plagas. Por ejemplo, caso Cacao, hemos trabajado conjuntamente con FEDECACAO en procesos de articulación oficial a través de convenios en donde mitigamos el impacto de monilia. Al mitigar el impacto de monilia, que es una plaga muy grave, mejoramos la cantidad de cosecha. Y al mejorar la cantidad de cosecha, pues los dividendos se van a ver claramente representados. La prevención va directamente relacionada con mejorar la sanidad de los sistemas agropecuarios. Las buenas prácticas agronómicas que evitan las pérdidas por plagas generan un impacto positivo en la economía de los pequeños y medianos productores. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. ¿En ganadería a qué se le conoce como el gen mocho o polet? A. Orejas cortas B. Sin cuernos C. Cola larga Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Cansado de aplicar la famosa pasta cáustica con el fin de eliminar los cuernos en su becerraje y cuando esa crema no funciona de los descornes quirúrgicos o por cauterización en animales adultos, Luis Guillermo Poveda decidió desde hace un año solucionar mediante genética eso que considera literalmente problema y es la salida de los cachos en sus bovinos limosín y blón. Ya inseminamos la primera con semen que trajimos de otro lado de Francia. Conseguimos un semen certificado también y posiblemente vamos a tener el nacimiento del primer homo sagus pol en Colombia para el próximo año. Un animal pol es un animal que no tiene cuernos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en las razas críos tenemos el romosinuano, él naturalmente es el pol, lo mismo que es, por ejemplo, el angus. La técnica que requiere planeación, investigación e inversión económica es, según nuestro entrevistado, la mejor manera de disfrutar de las ventajas de tener un bovino sin cuernos. Nosotros vamos a obtener un mejor rendimiento y obviamente es algo que esperamos que también se refleje en el precio que le paga a los productores. En el tema de la planta de sacrificio, al no tener cuernos, pues también es un factor de menos residuos que tienen que preocuparse los frigoríficos para darle el manejo correspondiente desde el punto de vista ambiental. Cuando se tienen los cuernos, se presentan muchos problemas cuando los animales se golpean. También es parte del factor de seguridad para los empleados. En la parte de mercadeo, los animales también tienen el problema de que las carnes que vienen golpeadas cuando se golpean entre ellos, son carnes que presentan moretones a la hora del sacrificio y esas carnes son desperdicios para el frigorífico. Según expertos, la técnica de la genética Paul consiste en alterar uno o los dos cromosomas del espermatozoide y el óvulo para que la cría herede la ausencia de cuernos mediante un gen dominante, bajo dos posibilidades. La primera de su padre y de su madre y la segunda de solo uno de los dos. La única manera de que todos los hijos de estas crías sin cuernos nazcan también sin cachos es que la mutación cromosómica haya ocurrido tanto en la madre como en el padre. Para llegar hasta allí se tienen que intervenir como mínimo cuatro generaciones. Solamente es hereditable desde el punto de vista cuando usted logra tener animales heterosagospol, o sea que han perdido solamente un cromosoma y comienza a utilizar un toro completamente certificado. Tendríamos primero el animal de cuernos que tiene dos cromosomas de cuernos, el intermedio que sería el homo saguspol, ese animal tiene un cromosoma de cuernos y un cromosoma sin cuernos. Y el tercer escalón sería el homo saguspol que es donde ya perdió definitivamente los dos cromosomas de cuernos. De acuerdo con su experiencia, nuestro entrevistado recomienda no fiarse únicamente de los catálogos que ofrecen las empresas. Por el contrario, se debe exigir un certificado de ADN con ausencia de cromosomas de cuernos. Según él, este documento puede tener a futuro implicaciones incluso legales para las empresas que nos están ofreciendo este servicio. Sin ese requisito yo ahora no le compro a ninguno, sino me dan ese certificado primero, antes de poner en firme una orden de compra. Yo compré para comenzar el proceso con el limosín, que es una raza originalmente de cuernos, compré un semen que en catálogo aparecía como un ejemplar sin cuernos. Cuando se hizo la inseminación sobre la vaca, el ternero que resultó, que es el que está en la mitad, es un ternero que salió con cuernos. Ante la situación donde la madre tiene cuernos y el semen fue vendido como de toro sin cuernos, además de la falta de respuesta por parte de la compañía que vendió el semen, nuestro entrevistado realizó prueba de ADN en Colombia, al ternero recién nacido. Esta determinó que el toro pertenecía genéticamente a un escalón intermedio. El laboratorio determinó que el animal no era completamente pol, sino era heterozagus pol, o sea, el animal, ese toro del que procedía el semen, era un toro que tenía un cromosoma de cachos y otro cromosoma sin cachos. Al hacer la combinación, pues hay 75% de posibilidades de que el animal vuelva a salir con cuernos, que fue lo que sucedió en este caso. Fallas en la genética pueden ser responsables también, por ejemplo, de que una vaca angus negra salga con pelaje blanco en la frente, como sucedió también en esta finca de Puente Nacional Santander. Expo Agrofuturo 2024 presentará innovaciones en insumos agrícolas, maquinaria y soluciones tecnológicas en agricultura 4.0 del 23 al 25 de octubre en Corferias. Participa del foro Fixa Ganadería y Agricultura aprovechando descuento de preventa en el que expertos nacionales e internacionales se reúnen para debatir sobre automatización, biotecnología y sostenibilidad en el sector agroindustrial y agropecuario. Regístrate como profesional antes del 22 de octubre o adquiere tus entradas en expoagrofuturo.com. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas se inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo continuaré recorriendo este hermoso viviero que se llama El Tigre en el oriente del departamento de Antioquia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!